La sensación de no dormir Solo pienso en acabar en tu habitación Y volver a empezar otra vez Que me dé miedo no volverte a ver Ya me estoy imaginando cómo podría ser Tener una familia, un perro y tal vez un pez Y mañana te irás y no podré esperar Porque de un coche que no lleve marcha atrás Si tú no estás conmigo todo es aburrido Motivándonos a vivo Quiero que estés a mi lado Cuando el verano se acabe Y tenga ganas de llorar Quiero que estés a mi lado Cuando el verano se acabe Y tenga ganas de llorar Estás aprendiendo demasiadas cosas No quiero que un día las enseñes a otras Pisares de fiesta yo me quedo en casa Mañana te cuido, el domingo resaca Tendremos tiempo pa' jugar a la piedra Aunque ya sepas que te ganaré otra vez Me pone que te enfades y no quieras jugar más Pero sé que enseguida se te va a pasar Y mañana te irás y no podré esperar Porque de un coche que no lleve marcha atrás Si tú no estás conmigo todo es aburrido Motivándonos a vivo Quiero que estés a mi lado Cuando el verano se acabe Y tenga ganas de llorar Quiero que estés a mi lado Cuando el verano se acabe Y tenga ganas de llorar Y tenga ganas de llorar 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 Oh, tengo ganas de llorar Pero en serio, eh O sea Quiero que venga el mochillo Estoy hasta los cojones No, de mierda Las relaciones a distancia Me lo puedo más